Yo... yo... no puedo creerlo Oye, Bob, ¿sí? ¿Cómo se ve? Gran Neptuno ¡Vamos, escúpelo! ¡Puedo soportarlo! Hora de su medicina, señor, señor, señor ¡Guapo! ¿Cómo me llamó? Guapo, pero lo pronunció mal ¡Rápido, dame ese espejo! ¿Qué? Espera un momento Esa enfermera tenía razón ¡Soy, soy, soy guapo! ¡Galamardo, no eres guapo! ¡Eres un galán!